La primera denuncia de estas desapariciones fue negado por la policía, fue negado por el Ministro de Seguridad de ese entonces, así que nosotros sí creemos que debe de investigarse, que debe de contar una nota periodística e investigativa muy importante en el que dan datos específicos y es por eso que hemos dado esta conferencia. Para exigirle al gobierno, y estamos considerando la conformación de una comisión especial que determine qué es lo que ha sucedido con esta gente que tenga acceso a los datos para ver la verdad y el alcance que está teniendo esto en el país. El 60% de esos desaparecidos son personas abajo de 20 años.